A ver, lo que toca hacer hoy, jovencitos, lo que toca hacer hoy se llama leyes del movimiento y el diagrama de cuerpo libre. Es decir, estamos entrando al campo de la estática, ¿correcto? Estática. Entonces, antes de iniciar la estática de hieno, empecemos primero con esto, ¿correcto? Ya la siguiente clase haríamos estática 1. ¿Me dejo entender? Voy a agrandar la imagen, ahora sí, ¿no? El objetivo que tú identifiques es el DCL, es decir, terminando esta clase vas a poder hacer diagramas de cuerpo libre, de cualquier objeto, ¿correcto? Vas a resolver ejercicios tipo también. El lema ahí está, está la fecha, ¿correcto? Entonces, antes de iniciar, empecemos con esto. Los capítulos anteriores describimos el movimiento, todo eso hemos hecho, ¿correcto? Ahora mira, todo se inicia con Newton. Las leyes del movimiento inician con Newton. Newton fue el iniciador, el gestor se podría decir, ¿correcto? Isaac Newton, ¿no? ¿Qué era Newton? Escucha este resumen de su vida, ¿ya? Grabado como muestra el joven Newton, cuando era estudiante del College Trinity, ¿ya? Su vestimenta que usó todavía como uniforme. O sea, era bien sencillo de vestirse Newton, ¿correcto? Ahora mira, vamos a ver una línea de tiempo, ¿qué es lo que pasa? En 1642, muere Galileo Galilei, ¿correcto? Y nace Isaac Newton. Ahora, en esa misma fecha, aproximadamente ya, Oliver Cromwell derroca a Carlos I, inicia la República de Inglaterra. Estamos viendo lo que pasa en el mundo científico y lo que pasa en la historia, ¿correcto? En 1700, los Borbones entran a gobernar España. En 1713, el tratado de Ulrich da fin al monopolio comercial entre España y sus colonias, ¿correcto? Es como un preámbulo, ¿me dejo entender? ¿Qué es lo que vivía Newton? O sea, ¿en qué contexto político vivía Newton? ¿Me dejo entender? Ahora, Newton es el creador, se podría decir así, de tres leyes del movimiento. La primera ley de Newton, la segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton. Son leyes. Acá no es que ha sido una hipótesis. Primero, obviamente, fue una hipótesis, ¿no? Fue planteado. Luego, contrastado y demostrado a nivel mundial. Newton lo hizo. Por eso son las leyes de Newton. Son leyes consideradas hoy en cualquier parte del mundo. Te vas a cualquier parte del mundo y es una ley. Para todos. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿cuáles son esas leyes? Ahorita lo vamos a ver. Empecemos primero con fuerza. ¿Qué es una fuerza? Fuerza la hemos estudiado en el primer bimestre. ¿Recordarán? Era una magnitud física vectorial. ¿Sí o no? Claro. Pero la fuerza surge como una interacción mutua. Ejemplo. Cuando yo golpeo, por ejemplo, cuando yo golpeo, no sé, una pared, ¿ya? Tú cuando das un golpe a la pared, tú golpeas la pared, ¿no? Imprimes una fuerza hacia la pared. Pero, ¿por qué a ti te duele la mano? ¿Por qué te empieza a doler la mano? ¿Sabes cuál es la respuesta? Porque la pared te genera otra fuerza con la misma magnitud que tú has golpeado. Por ejemplo, si golpeas con 10 newtons, la pared te regresa ese golpe de 10 newtons hacia tus nudillos. Eso se llama la tercera ley de Newton. Acción y reacción. ¿Me dejo entender? Acción y reacción. ¿Qué sucedería si la pared absorbería tu impacto, tu golpe, ¿no? Tu fuerza de tu golpe? Solamente tú golpearías y no sentirías ningún dolor. Porque la pared absorbió. ¿Me dejo entender? Pero como la pared no absorbe, no es un material absorbente, ¿qué hace? Te lo tiene que regresar. Tercera ley de Newton. Entonces, sería genial que tú golpees una pared o que se golpee algo y ese objeto absorba el impacto, casi todo el impacto. No hay, ¿no? Son otro tipo de objetos, ¿correcto? De otro material. ¿Me dejo entender? Ahora, mira. Sigamos, mira. Por ejemplo, acá este amigo está jalando un auto, ¿correcto? Para jalar el auto emplea fuerza. Aquel señor está jalando una carretilla llena de piedras. Para mover la carretilla también necesita fuerza. ¿Me dejo entender? Para cada acción que tú realices necesitas fuerza. Imprimir fuerza. Por ejemplo, mover una mesa. Por ejemplo, colgar la ropa. Fuerza, fuerza, fuerza. Todo está relacionado con la fuerza. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende o no se entiende lo que es la fuerza? ¿Se entiende o no se entiende? Después vienen a... Las preguntas vienen después. Vienen a posteriori y no es a priori. En el momento de preguntar no lo hacen. Ahora, empezamos con la primera ley de Newton. Se llama la ley de la inercia, ¿ya? Dice, en ausencia de acción de una fuerza, un cuerpo en reposo, escucha, un cuerpo en reposo, continuará, continuará en reposo, ya, o en movimiento, o se moverá en movimiento en línea recta, como decía Costa. Es decir, toda esa ley, la primera ley de Newton, se resume así. Todo lo que sigue en movimiento, seguirá en movimiento, a menos que una fuerza lo detenga. Todo lo que esté en reposo, seguirá en reposo, a menos que una fuerza cambie ese estado de reposo, o ese estado de inercia. Entonces, esa es la primera ley de Newton, pues. O sea, tú, por ejemplo, cuando lanzas un... cuando lanzas tú una... una esferita, o una pelotita, la pelotita empieza a avanzar, ¿sí o no? Empieza a avanzar. Y luego avanza sola. Profesor, ¿por qué avanza sola? Avanza sola porque ya adquirió velocidad. Pero como no hay nada, no hay nada que lo detenga, seguirá avanzando sola. Pero como está en un piso que no es liso, tiene cierta ásperosidad, es áspero, tiene rugosidad. ¿Qué va a pasar? La esferita, la pelotita va a avanzar, ¿no? Obviamente. Y después va a empezar a disminuir su velocidad, a desacelerar, hasta llegar a cero. O sea, no va a avanzar indefinidamente. Profesor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la pelotita que uno lanza o que uno puede lanzar se va a detener? ¿Alguien me da una idea? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que detenerse? ¿Qué tiene que ver que el piso sea rugoso? ¿O áspero? Estoy preguntando para todos, por si acaso. ¿Nadie? ¿Nadie me da, nadie me dice cuál es la respuesta o una idea? Repito de nuevo. Cuando uno lanza una pelotita, lo lanza, ¿no? Está con velocidad inicial cero. Luego esa pelotita empieza a adquirir velocidad propia, propia del objeto. Avanza, 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 avanza. Llega un punto en el cual, una vez que se ha movido cierta distancia, ¿no? Sobre la mesa, sobre un piso, no sé. Va a empezar a desacelerar. Hasta llegar a cero. Pregunto, ¿por qué? Ya no hay nada que lo detenga. Se puede avanzar infinitamente y continuamente sin dejar de detenerse. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que el piso sea rugoso o áspero? Esa es mi pregunta. A ver, Vanessa. Me gusta que te arriesgues, Vanessa. Profesor, porque a diferencia de liso o plano, como se puede decir, se puede desplazar con mayor facilidad. Ángame cuando está áspero, como que retiene un poco la velocidad de aquella pelotita. Muy bien, Vanessa. Muy bien, Vanessa Quipuscúa. Me gusta, me gusta, Vanessa. Me gusta lo que me has dicho. Me fascina. Lo demás, ni siquiera se arriesgan. Muy bien, Vanessa. Muy bien, genial. Vanessa tiene cierta razón, pero falta algo para poder cerrar ese círculo de Vanessa. O sea, su idea conceptual de Vanessa. ¿Cuál es? Vanessa me ha dicho que retiene. Y yo de retención, de retener, tiene que ver mucho, mucho, mucho con el tipo de suelo. Microscópicamente, un suelo, un piso, una superficie, tiene pequeñas aberturas que se llaman poros. O sea, a nivel microscópico. No lo puedes ver, profesor. A ver, yo veo aquí mi mesa y no hay ningún poro. No, pues, es microscópico. ¿Quién entiende qué significa la palabra microscópico? No lo puedes observar a simple vista. Tienes que utilizar otro tipo de, un microscopio, obviamente, ¿no? De tipo electrónico, otro tipo de, un microscopio óptico. No lo puedes ver con tu ojo. No sirve. Entonces, esas aberturitas, ya, se llaman poros. Cuando la pelotita va avanzando, ¿qué va pasando? La pelotita también tiene poros. Profesor, pero no lo veo. Yo lo veo todo redondo. No, pues, ¿qué me estás hablando? Te estoy diciendo que la pelotita también es un cuerpo que tiene pequeñas porosidades. Entonces, cuando va a avanzar, se va a enganchar con las porosidades del suelo. ¿Me dejo entender? Se engancha. Es como si se adentrara, ¿correcto? Sus porosidades con las porosidades del suelo, de la superficie. Entonces, se empiezan a, ¿correcto? A haber un tipo de forcejeo, se podría decir, en forma más coloquial, más práctica. Es decir, si esos poritos del suelo o de la superficie estuvieran tapados o sellados, esa esferita o pelotita giraría o avanzaría indefinidamente. Ese es el detalle. Ahora, al haber un tipo de forcejeo, pregunto yo, mira, Vanessa, ya tiene su nota. Escucha bien claro. Al haber un tipo de forcejeo entre los poros de la esferita y los poros del suelo, ¿correcto? ¿Qué surge? ¿Qué aparece? ¿O no aparece nada? ¿Qué aparece? Pregunto yo. ¿Aparece algo o no aparece nada? ¿O no aparece nada? ¿No surge nada? ¿No surge nada? ¿No hay nada? ¿Qué aparece? Ya vamos con la segunda ley de Newton, ya. ¿Qué aparece? ¿No aparece nada? ¿Aparece algo o no aparece nada? Quiero que alguien me responda, tenga su nota. ¿Parece algo o no aparece nada? Estoy preguntando para todo el salón, no solamente para un alumno o para dos alumnos, para todo el salón. ¿Aparece algo o no aparece nada? ¿Nadie se arriesga a responder? Usa tu criterio. Está habiendo un forcejeo. Piensa. ¿Qué pasa cuando tú forcejeas con alguien? ¿Qué surge? ¿O no surge nada? ¿O te dejas llevar, no? No sé. ¿Aparece algo o no aparece nada? Hay una interacción, por si acaso, entre los poros de la esferita, de la pelotita y los poros de la superficie. ¿Qué surge? ¿La fuerza, profesor? Sí, Leslie, esto activa tu audio, por favor. ¿Qué surge? La fuerza. Sí, surge una fuerza. Pues, hace rato lo estoy diciendo. Hay interacción que surge. Cuando tú forcejeas con alguien, no es una fuerza que aparece, que surge. ¿Correcto? Eso es lo que aparece. Pero como estamos hablando de una superficie rugosa, la fuerza se llama fuerza de repulsión. Fuerza de, fuerza de repulsión no, se llama fuerza de rozamiento. Ahora, gracias a esa fuerza de rozamiento, gracias, escucha bien claro, gracias a esa fuerza de rozamiento, tú puedes caminar. Dale gracias a esa fuerza. ¿Por qué? Porque si el piso que caminaras tú fuera, escucha bien claro, fuera 100%, 100%, 100%, te hablo de 100%, fuera 100% liso, olvídate. Jamás podrías avanzar. No podrías. ¿Por qué? Porque no habría rozamiento. Y si no hay rozamiento, no puedes mover tus piernas, pues, te caerías. Gracias a que este piso, mi piso, tu piso, el piso donde tú vives, es, en cierta parte, rugoso. ¿Correcto? En cierta medida es rugoso. Puedes tú moverte y caminar. El piso de tu colegio es rugoso. El piso de la acera es rugoso. De la calzada es rugoso. No es 100% liso. No es 100% liso. No hay piso 100% liso. Lo liso es ideal. Lo que existe es rugoso. ¿Me dejo entender? Gracias a esa fuerza de rozamiento que surge entre los poros. Tu zapato también tiene poro. Mi zapato también tiene poro. Hay la aparición de una fuerza llamada fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. Si tú vas hacia la derecha, hacia la derecha, esa fuerza de rozamiento va hacia la izquierda. Entonces, esa oposición hace que tú puedas mover el otro pie, pues. ¿No que se opone? ¿Cómo se opone tú qué haces? ¿Qué pie levantas? Si mueves el pie derecho, ¿qué pie? Y la fuerza de rozamiento va hacia la izquierda. ¿Qué pie tienes que levantar para poder caminar? Uy, parece que nunca han caminado ahora. Ahora, si muevo el pie derecho, muevo el pie derecho, ¿correcto? Muevo el pie derecho. Pero la de rozamiento, si opone a ese movimiento, ¿qué pie debo levantar ahora? El izquierdo. El izquierdo, pues. Ese es el izquierdo. Y viceversa. Si quiero mover el izquierdo y la fuerza de rozamiento se opone. No quiere que tú levantes el pie izquierdo. ¿Qué haces? Tienes que mover el derecho. Ahí está, pues. Estoy moviendo mis dos pies a caminar. ¿Te das cuenta? ¿Sabían eso o no sabían eso? A ver, sean sinceros. ¿Sabían eso o no sabían eso? ¿Sabían o no, jóvenes? Estamos en la quinta semana. Tres semanas más. Y viene el bimestral. Y viene luego la nota. A ver, vamos con la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton se llama ley de la aceleración, ¿ya? Se llama ley, ley, ley. ¿De qué profesor? Ley de la aceleración, ¿correcto? Ley de la aceleración. Dice lo siguiente. Siempre que sobre un cuerpo existe una fuerza resultante, es decir, una fuerza total, originará una aceleración en su propia dirección y en sentido. Es decir, la fuerza, si la, escucha bien claro. Si la fuerza resultante va hacia la izquierda, la aceleración va hacia la izquierda. Si la fuerza resultante va hacia la derecha, la aceleración va hacia la derecha. La fuerza resultante tiene que tener la misma dirección que la aceleración. Tiene que tener la misma dirección. No puede ser dirección opuesta. ¿Me dejo entender? No pueden ser de direcciones opuestas. No. Por eso se llama ley de la aceleración. Está demostrado. ¿Cómo se calcula la aceleración? Fuerza sobre la masa. Fuerza es igual masa por aceleración. Y esto también se emplea en la universidad. En dinámica rectilínea. Cuando hagas dinámica no lineal, bueno, olvídate. Pues ya no emplearás esta ecuación. Porque la dinámica no lineal no sigue las leyes de Newton. Hay dinámica que no sigue las leyes de Newton. La dinámica que vamos a estudiar nosotros sigue las leyes de Newton. Ya cuando llegues a otro nivel, estudiarás dinámica no lineal, pues, ¿no? Que es diferente. Ahora, ¿cómo aplicar la segunda ley de Newton? Dado que tiene un sistema físico que presenta un buen número de fuerzas componentes, se prefiere aplicar la segunda ley de Newton de la siguiente forma. Fuerzas a favor de la aceleración. O sea, las fuerzas que estén a favor o que vayan en dirección de la aceleración, más práctico, menos las fuerzas que van en dirección contraria. Siempre es a favor de la dirección de la aceleración, menos en contra de la dirección de la aceleración. ¿Me dejo entender? Si la aceleración va a la derecha y hay 10 fuerzas que van a la derecha, súmalas. Si la aceleración va hacia la izquierda y hay 2 fuerzas que van hacia la derecha, bueno, esas dos fuerzas que van a la derecha se restan. ¿Correcto? Fuerzas a favor de la aceleración, menos fuerzas en contra de la aceleración, igual masa por aceleración del sistema. ¿Correcto? Está fácil, no es difícil. Lo que te estoy hablando lo vamos a hacer en ejercicios. Ahora, la tercera ley de Newton. Justo te estaba diciendo, justo te estaba hablando de la acción y reacción. ¿Correcto? Para tu acción, alumno X no responde nada en clase. Mudo, taciturno, parco, callado, etc. ¿Cuál es la reacción que hace el profesor? La reacción es que el alumno tenga de nota 8. No ha respondido nada. Yo no te puedo regalar la nota. O sea, ¿yo tengo que regalar la nota? ¿Te debo regalar nota? Porque no respondes nada, no dices nada. Solamente ha respondido Kipuzkoa, que tiene nota, y Lele, que tiene nota. Lo demás, conmigo no es, yo no respondo, no quiero, no me da mi gana, responderé otro día, puede ser mañana, ¿no? Me dejo entender, o sea, no porque estés en clase de Zoom, estás haciendo acto presencial, ya tienes nota. Tienes nota de asistencia, que es una cosa. Y otra cosa es la nota de participación. No confundas, no confundas A con B, por si acaso. Es muy diferente. ¿Ya? Vanessa tiene su nota de asistencia y su nota de participación. Leslie también tiene nota de asistencia y nota de participación. Por eso cada uno sabe su nota. Ya tienen sus boletas, ya tienen su boleta de hace varias semanas, de hace una semana. ¿Correcto? Entonces, ya saben su nota. Entonces, si quieres seguir con esa misma nota que tienes, bueno. Yo no me meto ahí. Querrás dar recuperación, pues, ¿no? Bueno, y es cosa de ustedes. Ahora, tercera ley de Newton. Dice ley de acción y reacción. ¿Qué dice? Cuando un cuerpo A ejerce fuerza sobre un cuerpo B, la pared, yo y la pared, este reaccionará sobre A. O sea, mi fuerza reacciona sobre A, ¿no? Con una fuerza, o sea, el cuerpo B va a reaccionar sobre A. O sea, la pared reacciona sobre ti, sobre mí. Con una fuerza de la misma magnitud, pero en dirección contraria. Ahí está, pues, mira, mira al chico, está empujando la mesa, pero la mesa, la mesita, la mesita, ¿no? El objeto, el objeto, ya, ¿qué hace? Le da una fuerza en sentido contrario. Pero de igual magnitud, es decir, de igual módulo. Si él empuja con 50, el objeto debe de empujar con 50. Si le empuja con 30, el objeto debe de empujar con 30. Si le empuja con 20, el objeto debe de empujar con 20. O sea, siempre del mismo valor. No puedes tú empujar con 20, y luego el objeto te empuja con 10. Pues no, 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 no. Eso no es acción y reacción. No existe. Eso no existe. Pero si tú empujas con 60, y el objeto empuja con 60, eso es acción y reacción. ¿Me dejo entender? Ahora mira, ahí está. Empuja y empuja, ¿no? Ahora, recién entramos al campo del diagrama del cuerpo libre. Te pido que hagas bien tus ojos. Abre bien tu mente, ¿ya? Antes de yo hacer el diagrama del cuerpo libre, vamos con tipos de fuerza. Tipos de fuerza, ¿ya? Vamos con tipos de fuerza. A ver, primera fuerza. Se llama fuerza elástica. ¿Ya? Elástica. Pregunto yo, ¿dónde surge la fuerza elástica? ¿En qué objetos surge la fuerza elástica? ¿Dónde surge la fuerza elástica? A ver, no puedo perder más el tiempo, yo voy a responder. La fuerza elástica surge, por ejemplo, en sogas, cuerdas, ¿no? Alambres, elásticos, ¿no? Ligas, 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 coma, etcétera, ¿ya? Surge en este tipo de objetos. Dos. ¿Dónde aparece la fuerza? La fuerza de tensión. Fuerza de tensión. Yo estoy preguntando para todos, no solamente estoy preguntando para una sola persona. La pregunta es general. Si sabes, levantas la mano como tu compañera y respondes, pues, ¿no? Si fallaste, pues no fallaste, pues le responderás mejor la siguiente vez. O sea, acá no hay pierde. Pierde el que no responde. A ver, Leslie, te escucho. ¿En cables, profesor? Claro. La fuerza de tensión aparece en cables, en cables, en sogas, ¿no? En sogas, en sogas. Siempre surge cuando tú jalas, cuando tú estás jalando, jalando, escucha, 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 jalando el objeto, ¿ya? El objeto. No te pierdas, por favor. Cuando yo jalo una cuerda, ahí aparece la tensión, ¿ya? O sea, yo qué cosa quiero hacer en la cuerda. Voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Yo qué cosa... Voy a hacer como si fuera esto una cuerda, ¿ya? Mira, 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 mira. Observa, observa. Se me haja una cuerda. Me está saliendo bonito. Ya, ahí está. Es mi cuerdita. Es mi cuerdita. Ahora, mira. Yo voy a jalar la cuerda. ¡Observa! Yo voy a jalar la cuerda hacia la... ¿Hacia dónde la jalo? ¿Hacia dónde estoy jalando la cuerda? ¿Hacia dónde jalo la cuerda? Derecha, ¿no? Ya. La cuerda no quiere que tú lo jales a la derecha. Olvídate, no. La cuerda no quiere ser estirada. Como la cuerda no quiere eso, ¿qué aparece? ¿Qué hace la cuerda? Por acción y reacción, ¿qué hace la cuerda? Por acción y reacción. Por acción y reacción. Por acción y reacción, ¿qué hace la cuerda? Por acción y reacción, ¿la cuerda qué hace? Acción y reacción. No, no te escucho bien, Ortega. Dime, dime. ¿Va a la izquierda? Claro, pues, muy bien, Ortega, muy bien, muy bien. Por acción y reacción, escucha, entiende, aprende. Por acción y reacción, la cuerda va a generar una fuerza, va a generar una fuerza, mira, 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 en sentido contrario a esa fuerza de la persona. Es decir, hacia la izquierda, pero de igual tamaño, de igual módulo, o sea, de igual valor. Si tú estás jalando con 50, la fuerza de tensión, ¿cuánto valdría? Si tú estás jalando con 50, la fuerza de tensión, ¿cuánto vale? 50 también. ¿Cuánto vale? 50. 50, pues 50 Newton. 50, estamos, te estoy explicando, fuerza de reacción, te estoy explicando la tercera ley de Newton, empecé explicándote eso al inicio, cuando golpeé la pared, no puede ser posible, jóvenes, o no hay retención, o no estás entendiendo, o estás haciendo otra cosa, o sea, debe haber una respuesta a tu falta de, ¿no? Para responder. Repito de nuevo, está fácil, está fácil, a ver. Si yo jalo, voy a cambiar el color, ¿ya? Profesor, ese color no me gusta. Bueno, no te gusta ese color, vamos a dar otro color. A ver, rojito, ¿ya? Estoy jalando con una fuerza roja, obviamente mi mano, ¿ya? La cuerda, quiero estirar la cuerda. Lo jalo con 80 Newtons. Por la tercera ley de Newton, acción y reacción, la cuerda no quiere ser jalada, pues no, no quiere. No es que tenga vida propia, sino no quiere. O sea, sus moléculas internas no quieren que sean estiradas. Internamente no desea. Como internamente no desea, ¿qué hace? ¿Qué cosa hace la cuerda en defensa? Surge una fuerza interna que hace que la cuerda no se estire del todo. Se llama fuerza de tensión. Y esa fuerza roja es 80. ¿Cuánto vale la fuerza de tensión? Por la tercera ley de Newton. 80. 80 también. Vale 80. Si eso no sabes, cuando hagas diagrama de cuerpo libre, no vas a poder resolver ningún ejercicio. ¿Por qué? Porque este criterio tienes que emplear. ¿Por qué crees que lo estoy haciendo? ¿Porque estoy loco de la cabeza? Porque lo vamos a hacer en los ejercicios que vienen después. Acá están. ¿Cómo lo vas a hacer? Si no estás entendiendo ese principio básico que te estoy explicando. Que te explico, explico, explico. El profesor está hablando solo. Déjalo que hable. Bueno. Yo no sé. Siguiente. Ya te expliqué fuerza elástica y fuerza de tensión. Ahora te voy a explicar. Escucha. La fuerza de gravedad. ¿Cómo surge la fuerza de gravedad? ¿Debido a qué? He preguntado para todos. Tres alumnos tienen nota. Tienen Quipuscúa, Pérez y Ortega. Muy bien. Felicito a sus compañeros. ¿Cómo surge la fuerza de gravedad? ¿Debido a qué? ¿Debido a qué surge la fuerza de gravedad? ¿A una interacción? Claro. ¿Pero debido a qué? ¿Cuál es esa causa que lo genera? El efecto es la fuerza de gravedad. ¿Pero cuál es la causa que genera la fuerza de gravedad? ¿El peso? No. No, no, no. Están gobiendo algo importante. Sin eso, yo ahorita, sin eso, que están gobiendo, yo en este momento estaría flotando. ¿La gravedad? Sí, sí. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Escuché a una persona. De Ortega. Muy bien, Ortega. Muy bien, César. César, hoy te estás deslumbrando. La gravedad, pues, sin la gravedad estaríamos flotando. Yo estaría flotando. Ahorita estuviera yo en el aire. Estaría mi clase en el aire. Mi laptop estuviera en el aire. Gracias a la gravedad, no se puede, pues. Yo estoy atornillado al piso. O sea, me puedo levantar, sí, pero no puedo flotar a voluntad propia. No puedo, no puedo, por la gravedad, ¿no? O sea, ¿cuál es la respuesta exacta? La gravedad. Que lo dijo a sus compañeros, César, la gravedad, ¿no? Pregunto, ¿la gravedad es igual en todo el mundo o no? A ver, piensa. Piense. El alumno, te dejo un minuto que piensas, para que pienses. Piensa un ratito y me responden lo que ya tiene la respuesta, ¿no? Voy a preguntar, ¿la gravedad es igual en todo el mundo, sí o no? A ver, esa pregunta, voy a conectar mi cable. Voy a conectar mi cable, por favor. ¿Te conecté? Ahora sí. Pregunto, ¿la gravedad es igual en todo el mundo, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Piensa. No contestes por contestar. Se piensa. A ver, voy a pensar, ¿la gravedad es igual en todo el mundo, será? Piensa, piensa. Física no solamente es formulitas. Si estás en formulita, estás mal. Lamentablemente te han formado mal. Te han dado una pésima base. Física necesita razonar. No solamente son formulitas. Cuando llegues a la universidad a ser física universitaria, claro, vas a tener tus formulitas, pero también tu razonamiento, tu criterio lógico, ¿no? Si sin eso no vas a poder avanzar nada. Ni siquiera vas a llegar a física 3. ¿Ya está? A ver, Harold. Te escucho, Harold. La gravedad no es igual, profesor. ¿Por qué? Porque la Tierra no es completamente esférica. Por favor, quiero aplausos para su compañero Harold Mesa. Me quito las palabras de la boca. Si tienen el icono de aplausos, pueden dar el icono de aplausos. A mí me gustó. Muy bien, Harold. Muy bien, Harold. Me has dejado así. Bueno, ya es lo que yo iba a decir, pues, Harold, ¿no? Te me adelantaste. Muy bien, muy bien, muy bien. Estoy alegre. O sea, no es que haya sarcasmo. Nada de eso, porque yo no soy una persona así. Sino que estoy alegre, ¿por qué? Porque Harold lo ha hecho bien. Y eso para mí es magnífico. Que tú aprendas es genial para mí. A mí me gusta que un alumno aprenda. Me encanta. Es mi obligación. Te felicito, Harold. Te voy a poner Harold 20, ¿ya, Harold? Me gustó mucho tu respuesta. Genial, genial. Voy a complementar lo que ha dicho Harold, ¿ya? Ahora, la gravedad, debido a lo que ha dicho Harold, es totalmente cierto. La Tierra no es esférica al 100%. Como no es esférica, no hay una misma gravedad en todas partes del planeta, ¿no? Recuerda tú que la Tierra es una esfera achatada en los polos y ensanchada en el Ecuador. Mira, estoy utilizando geografía. Mira, me tengo que entender. Entonces, como es fusiforme, no es uniforme, es fusiforme, deformada, no es totalmente la gravedad uniforme en todo el globo terráqueo. Por ejemplo, la gravedad, mira, 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 la gravedad en algunas partes del planeta es 10 metros por segundo al cuadrado. En algunas partes. La gravedad en otras partes del planeta es 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Me dejo entender? La gravedad en otras partes del planeta no solamente es eso. Es 9,9,9,7,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la gravedad no es uniforme. Pues esos valores que yo te he puesto ahí son valores promedios. ¿Qué son valores? Son valores promedios. ¿Ya? De todos los valores, saca un promedio. Uno, dos y tres. Son los más utilizados. Los más utilizados para los ejercicios, ya sabes tú, que es el primero, es el primero, es el primero, a menos que el ejercicio te diga, ¿sabes qué? Amigo, ¿sabes qué? Disculpa, no utilices 10, utiliza 9,8. O no utilices 9,8. En vez de eso puedes utilizar también 9,81 metros por segundo al cuadrado. Ya depende mucho del ejercicio. No depende de mí. Yo no mando en eso. Y el ejercicio manda. Yo no impongo el ejercicio. El ejercicio te va a decir, si vas a utilizar 10, si vas a utilizar 9,81. Si el ejercicio no me dice nada, ¿me escucha? Si el ejercicio no me dice nada de la gravedad, ¿yo cuánto considero? No me dice nada el ejercicio. No dice nada. ¿Yo cuánto debo de considerar? Si el ejercicio no dice nada. ¿10, profesor? 10. 10, exacto. Si el ejercicio no te dice nada, tú consideras 10. Es tu criterio. ¿Tú con cuál prefieres trabajar? ¿Con 10? ¿Con 9,8? ¿Con 9,81? ¿O con 9,78? ¿Con cuál valor tú eliges para trabajar? Obviamente el más factible, ¿no? 10, pues. Pero hazte un ejemplo. Que el ejercicio te diga utilizar 9,81. Bueno, tendrás que hacer caso, pues. Tienes que trabajar con 9,81. Los cálculos se hacen un poco más complicados porque hay decimales. Fastidia. ¿Me dejo entender? Ese es el problema. Pero si el ejercicio no te dice nada, ríete, porque vas a trabajar con 10. Con 10 es más fácil. Números enteros, más sencillo, ¿no? ¿Correcto? Ahora, ¿cómo se calcula la fuerza de gravedad? Se representa por FG, ¿ya? FG. O también se representa por W. También se le llama peso. A la fuerza de gravedad también se llama peso. Ahora, mira. En base a eso. ¿Está bien que yo diga peso 50 kilos? Bueno, no peso 50 kilos. ¿Peso 80 kilos? ¿Está bien que se diga así, peso 80 kilos? ¿Está bien o no está bien? No, profesor. ¿Cómo debería decirse, entonces? ¿Mi masa corporal? Mi masa es 80 kilos. Exacto, pero ¿has escuchado que una persona diga tengo una masa de 80 kilos? No. A ver, centrémonos un ratito. Cuando la gente habla, dice señora, ¿cuánto pesa esto? Pregunto yo, ¿está bien dicho o no? ¿Está bien dicho o no? No, profesor. No, pues no. ¿Te das cuenta que peso es otra? ¿Peso es una fuerza? Peso es una fuerza, pues. Se calcula como masa por gravedad. Masa por gravedad. Si tú tienes una masa, ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, su compañera, su compañera Araceli, pesa 50 kilos. Tiene una masa de 50 kilos, ¿ves? Es que ya es con lo... Se han habituado a decirle a la masa, decirle peso. O sea, no sé si amargarme o molestarme o incomodarme. Pero ya lo han hecho. Han distorsionado el lenguaje. O sea, el ser humano es eso. Malogra todo. Distorsiona. ¿No? Es destructor. ¿Te das cuenta? Una palabra que debería ser así, la han malogrado. Ahora, mira. Araceli tiene una masa de 50 kilos, ¿ya? Una masa de 50 kilogramos, ¿correcto? 50 kilogramos, ¿correcto? Ahora, ¿cuánto sería su peso? ¿Cuánto? 150. Newton. ¿150? ¿Se multiplica por 10? La fuerza de gravedad. 500. Ah, no, no, no. 500 newtons. 500 newtons, exacto. N significa newton, por si acaso, ¿ah? Ya. Newton, newton, newton. Pregunto yo, pregunto yo, pregunto yo, pregunto yo, pregunto yo para todos. Pregunto yo para todos. Pregunto yo para todos. Cuando dices, señora, ¿cuánto pesa? ¿Tú qué le estás preguntando a la señora de la tienda? ¿Tú qué le estás preguntando? ¿Peso? ¿Le estás preguntando peso o fuerza? ¿Peso o fuerza? ¿Peso o fuerza? No, fuerza o fuerza. ¿O no le preguntas nada? ¿No preguntas nada? ¿No? No creo que sería. ¿Te escucho aquí, Pucúa? ¿Estás preguntando por la fuerza del objeto? Claro. ¿Estás preguntando por la fuerza? ¿Por la fuerza de gravedad? Bueno, yo te invito, mira. Como ya ustedes van a terminar el colegio, te invito a que mejores eso. Por favor, mejora. Deja de decir peso a la masa. Ya no. Que hoy es el cambio. Yo a veces también hago lo mismo que tú, ¿no? Que digo, señora, ¿cuánto pesa? Pero me doy cuenta que está mal dicho. Es un caos. Es un caos. Piensan que está bien. Y peso no es igual que masa. Peso es una fuerza. Ya lo estás viendo. Lo estás comprobando. Es Newton. La masa es kilogramos. Jamás van a ser iguales. Una es una fuerza de interacción. La otra es una masa. Cantidad de materia que tiene un cuerpo. Entonces, no pueden ser iguales. ¿No? Pero a veces cuando uno habla extraño, te tipifican de raro. Te tipifican. ¿Qué estás hablando? No te entiendo, ¿no? Entonces, sería bueno que se inicie un cambio. Siempre es bueno un cambio. Mucho continuismo, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Perjudica, mira. Levante la mano. ¿Quién dice lo mismo? Cuando va a comprar o dice algo. No, cuando va a comprar a la tienda o quizá el compañero de su mamá de mercado, su papá de mercado. ¿No? A veces, o sea, dice frecuentemente, pésame esto, pésame el otro. ¿O nadie dice eso? ¿Nadie? La gran mayoría, creo yo, ¿no? Todos los que estamos en la clase. Todos. Sin excepción alguna. Todos decimos eso. ¿Sí o no? Pese, pese, pese. Pero ese pese, pese, pese está mal, pues. Cero. Bueno. Yo, ahora que voy a comprar, igual, ¿no? Señora. ¿Cuánta masa tiene? La voy a confundir. Lamentablemente hay que hacer un cambio. Si no, eso va a seguir lo mismo, ¿no? Ahora. Cuatro. Se llama fuerza, fuerza de rozamiento. Ya. ¿Cómo surge la fuerza de rozamiento? Le expliqué al inicio. ¿Se acuerdan con el suelito? Ya. ¿Cómo surge la fuerza de rozamiento? ¿Debido a qué surge? ¿Cómo surge la fuerza de rozamiento? Hay cuatro alumnos que tienen nota. Vanessa Quipuscúa, Leslie Pérez, Ortega y Harold Mesa. ¿Por el piso liso y el rugoso, profesor? Claro. La fuerza de rozamiento aparece, aparece, ya es una fuerza que aparece, aparece, aparece en pisos, en pisos rugosos, rugosos, ya, totalmente rugosos, de rugosidad, ¿no? Ahora, hay dos tipos de fuerza de rozamiento. Una se llama fuerza, 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 de rozamiento estático. Es decir, cuando el cuerpo no se mueve. Otra se llama fuerza de rozamiento, rozamiento, rosa, rozamiento cinético. Entiende, por favor, si no entiendes, pregúntame, profesor, no le entiendo. Yo no me molesto, ¿no? Preocúpate cuando yo me moleste y te diga, ¿sabes qué? No me pregunte, pues, ¿por qué me vas a preguntar? Pregúntame. Bombardéame de preguntas, yo te ayudo. Ya, a ver, te aplico. La fuerza de rozamiento estático aparece cuando el cuerpo está sin moverse, sin rotar. No rota ni se mueve, está quieto. Por ejemplo, una escoba puesta vertical, inclinada sobre una pared, ¿correcto? Fuerza de rozamiento estático aparece, no se mueve. Pero cuando el cuerpo empieza a deslizarse, a moverse, en cualquier dirección, aparece la fuerza de rozamiento cinético. Profesor, ¿cómo se representa la fuerza de rozamiento estático? F, S, la fuerza de rozamiento cinético, F, C, F, K, F, K, F, S, F, K, no te olvides. F, S para estático y F, K para cinético. Por lógica, ¿cuál crees que sea mayor, la estática o la cinética? ¿Cuál fuerza crees que sea mayor, fuerza estática o fuerza cinética? La estática, profesor. La estática, muy bien, Leslie. ¿Por qué, Leslie? ¿Por qué, por qué? Porque, o sea, va a intentar que el cuerpo se desplace y va a poner más fuerza para que lo logre. Sin embargo, no lo va a lograr al final. ¿Y la cinética, por qué más? En el cinético va a haber desplazamiento. O sea, la fuerza va a ser menos, igual el cuerpo se va a desplazar. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, Leslie. Muy bien, Leslie Pérez. Muy bien, muy bien, muy bien. La fuerza de rozamiento estático es mucho mayor que la fuerza de rozamiento cinética. Y ya su compañera, Leslie Pérez, ya me dio la respuesta. Muy bien, claro. O sea, cuando el cuerpo está sin moverse, ¿no? Por ejemplo, mi lapicero está sobre mi mano, que es la pared, ¿no? La estática es la máxima. Cuando el cuerpo empieza a moverse, esa fuerza va disminuyendo. Se llama cinética. ¿Correcto? Y siempre esta fuerza se opone, se opone, se opone, opone, opone al movimiento. Siempre, siempre, ¿ya? Para terminar, una última fuerza se llama fuerza, fuerza de reacción o normal. Primero la fuerza de reacción, ¿ya? La fuerza de reacción. ¿Cómo surge la fuerza de reacción? Hay varios alumnos que tienen nota. Los demás, bueno. Tienen nota de asistencia al Zoom, más no nota de participación. No confundas, ya te he dicho. No confundas participación de Zoom con asistencia de Zoom. No es lo mismo. No te puedo dar nota de 19 o de 18 si no has participado, pues. Has asistido, sí. Pero no has participado. Y está en el video grabado. En el video se ve quién participa, quién responde, quién no responde. En todos los videos. Es mi prueba fehaciente. Y la prueba, ¿no? Que no respondes. A ver, ¿cómo surge la fuerza de reacción? ¿Cómo surge la fuerza de reacción? ¿Cómo surge la fuerza de reacción? Para poder hacer luego los ejercicios. ¿Cómo surge la fuerza de reacción? Por el piso rugoso también, profesor. ¿Y por el bloque? La fuerza de reacción siempre surge cuando hay interacción de dos cuerpos. Y la reacción siempre se opone. ¿Correcto? Es una fuerza de oposición. Es una fuerza de oposición. ¿Correcto? Oposición, ¿ya? Es una fuerza opositoria. Se opone a lo que tú imprimes. Ejemplo, 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 ¿ya? Dame un ratito. Voy a hacer ejemplos. Voy a hacer ejemplos. Dame un segundito. Fuerza de reacción. A ver. Ya tengo la imagen. Me gusta. Está perfecta. Ahí me gustó esa imagen. Observa. La he descargado para ti. Para que puedas observar. A ver, mira. ¿Me dice si se ve o no se ve? Voy a reducir el tamaño. A ver. ¿Se ve la fuerza de reacción, sí o no? ¿Se ve? Sí, se ve. Ya. Mira. Tú ves a una personita que está empujando. Ponte que está empujando un objeto. ¿Ya? Ahora, esa se llama fuerza de acción. O sea, tu fuerza al inicio se llama fuerza de acción. O fuerza, simplemente. ¿Pero qué hace este objeto? Este objeto le devuelve por la ley de acción y reacción. ¿No? Ahí está. En sentido contrario. Es decir, se opone a ese desplazamiento. Se opone a esa fuerza. Siempre tiene que ser de igual módulo. O sea, de igual valor. Si esto es 100, es 100. Es como decirte, es como decirte la fuerza de tensión en valor. ¿No? Algo así. ¿Me dejo entender? Ahora, si tú, por ejemplo, si tú te sientas, escucha. Pregunta para todos. Pregunta de 19. Si tú te sientas sobre una mesa, sobre una superficie. ¿Ya? Una silla. Sobre una banca. Pregunto yo. La fuerza de gravedad tuya, ¿hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia dónde va? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia arriba. Y hacia abajo. Esa es la fuerza de gravedad. ¿Correcto? Ya, cierto, cierto. Ahora, sigo preguntando. ¿Hacia dónde iría la fuerza de reacción? ¿O no hay reacción? Que la silla quiere que tú la aplastes. La banca también. La fuerza de gravedad va hacia abajo. Perfecto. Pregunto yo. ¿Hacia dónde va la reacción? Hacia arriba, profesor. Hacia arriba, pues. Muy bien. Muy bien, Kipuzcúa. Hacia arriba. Hacia arriba. Recuerda que la fuerza de reacción no quiere. La silla, la banca, no quiere ser aplastado por tu cuerpo. No quiere. La silla en la cual yo me siento no quiere que yo la aplaste. No quiere, no quiere. ¿Qué hace? Internamente me quiere levantar. Pero como hay un equilibrio entre mi fuerza de gravedad, mi peso, mi peso, y la fuerza con la cual la silla me quiere levantar, me sigo sentando, pues. ¿No? Y si puedo seguir editando la clase. ¿Me dejo entender? Listo. Ahora, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Mira. Esta justo te explica el peso. Mira. Eso. El peso, ¿hacia dónde va? Ayuda. ¿Hacia dónde va el peso? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Hacia dónde va la gravedad? Mira, mira, mira. Hacia abajo. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, ¿en qué lugar de la tierra un peso, un cuerpo, ese mismo? Ya. Esto ya lo hemos visto. Ahora, reacción normal. Observa. Si el peso va hacia abajo, si el peso va hacia abajo, ¿hacia dónde va la normal? Hacia arriba. No te olvides. La normal, escúchame. La normal, en todo ejercicio, sea rugoso o no rugoso, es hacia arriba. La normal. La normal. ¿Por qué, profesor? Y la reacción, escucha, escucha, escucha. Entiéndeme. Cuando el piso sea liso, la normal es tu reacción. ¿Me dejo entender? A ver, repitan ustedes. Cuando el piso es liso, tu normal, ¿cómo se le llama? Reacción. Repitan ustedes. A la normal, ¿cómo se le llama? Cuando el piso es liso. Reacción. Perfecto. ¿Cómo se le llama? A la normal, en pisos lisos. Reacción. Ya. Perfecto. Pero cuando es rugoso, cuando es rugoso, tu reacción es así. Ya la cambié. ¿Tu reacción cómo es? Mira, 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 mira. ¿Cómo es la reacción? Ayuda. ¿Cómo es la reacción? Ahí está, dime. Ya la dibujé. Ya dibujé la reacción. ¿Cómo es? ¿Incli? Ahí está. Inclinada. 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 Es inclinada. Correcto. Y aquí se forma un ángulo. Aquí. Se forma un ángulo. ¿Ya? O sea, escucha, un componente, un componente, un componente de la reacción es la normal. También hay otra componente. Mira, pues, también hay otra componente. Aquí está la otra componente. Esa flechita es otra componente de la reacción. ¿Me dejo entender? Es otra componente. Ahí está. ¿Cuántas componentes tiene la reacción? Ayuda. ¿Cuántas componentes tiene la reacción? Hay dos flechas. ¿Cuántas componentes tiene la reacción? Estoy preguntando. ¿Cuántas componentes tiene la reacción, jóvenes? Dos, profesor. Dos. Reacción en X más, más, más reacción en Y. Es una magnitud vectorial, recuerda. ¿Correcto? En X, la de azul, y la que va hacia arriba, que es la normal, en Y. No te olvides. Si tú te olvidas esto, no vas a poder hacer ejercicios con pisos rugosos. Jamás. Porque tú vas a pensar, ah, ya, es rugoso, va hacia arriba. No, pues, no, no te pases. ¿Qué cosa me estás hablando? ¿Qué me estás hablando? Te estoy diciendo que cuando es rugoso, es inclinado. Está bien, puede ir hacia arriba o hacia abajo, pero es inclinado. Y hay dos componentes. Una de esas componentes vertical es la normal. ¿Me dejo entender? Solamente cuando es liso. Te estoy diciendo que la normal es la reacción. Cuando es liso. ¿Ya? Y va a haber casos que se va a trabajar con liso, sí. Y casos que cuando se va a trabajar rugoso, son más complicados. Más análisis. Tensión, ya te expliqué tensión. Tensión, ya te expliqué. No, ahí puedes ver la fuerza de tensión y el peso, ¿ya? La elástica también te expliqué. Ahora, la fuerza elástica se calcula con la ley de Hood. Esa fórmula, K por X. K, el valor de K, escúchame, el valor de K, al valor de K se le llama, le llama constante, 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 ya, de constante, constante elástica. Constante elástica, ¿correcto? A X, ¿cómo se le llama? A X se le llama deformación. Deformación. ¿Cuánto se ha deformado? ¿Cuánto se ha estirado? ¿Correcto? Y a F se le llama fuerza elástica. Fuerza elástica. ¿Ya? Fuerza elástica. Ahí está. Ahora mira, yo estoy jalando con una fuerza. Ese bloque, ¿ya? La fuerza elástica, ¿qué cosa quiere? Yo la estoy estirando. La fuerza elástica, ¿qué cosa quiere? Que la estire. Pregunto yo. Estoy estirando yo a ese resorte, a ese bloque que está sujeto a un resorte. Ahí lo puedes observar. Pregunto yo, el resorte, ¿quiere ser estirado sí o no? No, no quiere. No. Como no quiere ser estirado, surge una fuerza que se opone. Ahí está. ¿Correcto? ¿Se llama fuerza de qué? ¿De compresión? De reacción. Ya, claro. Pero se llama fuerza elástica. Pero, ¿qué tipo de fuerza elástica es? ¿De compresión o de estiramiento? Estoy estirando. ¿Qué fuerza elástica es? ¿De compresión o de estiramiento? Estoy estirando. ¿De qué es? Estiramiento. De estiramiento. Muy bien, Ortega. Muy bien, muy bien. Genial. Obviamente, si ahora lo estoy aplastando, sería de compresión. Por favor. Son cosas sencillas. No es difícil. Ahora vamos con un par de ejercicios. Ya voy a pasarlo acá. Es facilito. Mira. Tengo yo. Mira. Uy, me dan liso. Me río. Ja, 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 ja. Observa. Me están dando una pequeña esferita que está apoyada en una pared. ¿Y está sujeta de qué? ¿Ayuda? ¿De qué está sujeta? ¿De qué está sujeta? ¿De una? ¿De qué está sujeta? Observa la figura. ¿De qué está sujeta esa esfera? Repito de nuevo. ¿De qué está sujeta esa esfera? ¿De una qué? ¿De una cuerda? ¿De una cuerda? ¿De una cuerda, pues, jóvenes? Ahí se ve. ¿De una cuerda? Ahora, mira. Si yo te pido diagrama de cuerpo libre, vas a hacer esto. Observa. Observa, porque no lo voy a explicar dos veces más. Mira. Lo que haces es trazar. Trazas. No, eso de aquí no me gustó. Eso está mal. ¿Dónde está? Ahora sí. Trazas. Un sistema de coordenadas. Siempre vas a trabajar así. Traza un sistema de coordenadas. Observa, 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 observa. Ya. Eje Y y eje X. ¿Correcto? Ya. Ahora observa, mira. Ya. Ahora. Dime, la fuerza de gravedad de la esferita, ¿hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. Ya. Pero, ¿dónde surge la fuerza de gravedad? Surge aquí. ¿En qué punto surge de la esferita? ¿En el centro, profesor? En el centro. Se llama centro de masa. Ya. El centro de la esferita se llama centro de masa. O sea, surge aproximadamente ahí. Ya. Voy a cambiar el color, ¿ya? Cambio el color. Cambio el color. Para que te guíes. A ver. Ahora sí, ya. Mira. Ya. Ahora mira. Como la esferita está apoyada en la pared, ¿qué le hace la esfera a la pared? Les dije que analizaran. Les dije. Esta parte física es analizar. No solamente es ver. ¿Qué le hace la esfera a la pared? ¿Qué le hace? ¿No le hace nada? ¿Qué le hace la esfera a la pared? ¿Qué le hace la esfera a la pared? ¿O no hace nada a la esfera? ¿No hace nada? La esfera a la pared. La esfera a la pared. La está empujando, pues, jóvenes. Le está ejerciendo una fuerza que va. ¿Hacia dónde va esa fuerza? Que ejerce la esfera a la pared. ¿Hacia dónde va? Pregunto de nuevo. ¿Hacia dónde va la fuerza que ejerce la esfera a la pared? ¿Hacia dónde va esa fuerza? ¿La izquierda? Va hacia la izquierda, jóvenes. Ahí está. Va hacia la izquierda, ¿ya? Va hacia la izquierda. No duden. De rojito. Pero tú sabes que la pared no se queda solamente con eso. ¿Qué hace la pared? Por acción y reacción. ¿Qué hace la pared? Por acción y reacción. ¿Qué hace la pared? O no hace nada. Genera una fuerza opuesta a la derecha. Exacto. Ahí está la fuerza. ¿Sabes qué, Ferita? ¿Por qué me estás empujando tú? No quiero que tú me empujes. Genera una fuerza que va hacia la derecha. Se opone a esa fuerza roja, pues. Son de igual valor, por si acaso. Solamente que son opuestas, ¿ya? Cambio el color. Vamos a poner un color... Vamos a poner un color verdecito. ¿Ya? Ahora mira. Falta una fuerza que no he dibujado. ¿Cuál es esa fuerza? Ayuda. Date cuenta. ¿Cuál es esa fuerza que yo no he dibujado? Me falta una fuerza que no he considerado. ¿Cuál es? La fuerza que yo no he considerado. ¿Cuál es esa fuerza que no he considerado yo? ¿Cuál es? La cuerda. La cuerda. La cuerda no lo he considerado. Tú le vas a hacer un corte imaginario. Así. Le haces un corte. ¿Por qué? Porque vas a dibujar la fuerza de tensión así como yo lo estoy haciendo. También va en el centro y va hacia acá arriba. Ahí está. Mire, estoy dejando entender. Lo voy a hacer de un color amarillito. Entonces, ya tengo... ¿Cuántas fuerzas observas tú? ¿Cuántas fuerzas observas tú en el sistema? ¿Cuántas fuerzas hay? Cuatro. Cuatro. Esas cuatro fuerzas las vas a pasar a tu sistema. ¿Me dejo entender? Copiar. Pegar. ¿Ya? Mira. En la misma posición. En la misma posición lo vas a pasar. Sin alterar nada. Ahí está. Lo pasas en la misma posición. No cambies nada. Tal como lo estás viendo, pásalo. ¿Te estás guiando cómo estoy resumiendo el ejercicio? ¿Te estás dando cuenta, sí o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Está claro. Ya, ojalá. Porque así van a ser ustedes los ejercicios. Entonces, le pedía que hablen, que hablen. Ahora, mira. Cuando yo paso mi fuerza inclinada. Mira, observa, observa. ¿Ya? ¿Qué me falta colocar? ¿El? ¿El qué? ¿El? No coloco nada. ¿Qué me falta colocar? ¿Qué falta? Falta algo. ¿El? ¿El ángulo? El ángulo, pues. El ángulo. Falta el ángulo. Vale 37 grados. Lo tienes que colocar acá. ¿Ya? Haces como una línea. Haces como unas líneas punteadas. Y lo colocas ahí. ¿No? Aquí. En lo que yo he puesto. Ya. Eso es facilito. ¿No? Lo pones 37 grados. Y ya tengo todas mis fuerzas. Aquí hay cuatro fuerzas. Hay cuatro fuerzas. Hay cuatro fuerzas. ¿Ya? Fácil. Ahora, antes de que se vayan. Voy a hacer un ejercicio más. Ay. Quiero hacer el número tres. El número tres. ¿Ya? El número tres. A ver. Escuchen. Vamos a elegir a los alumnos. También que van a. Exponer. Para física, química y biología. ¿Ya? Necesito. Cuatro alumnos de cada curso. Cuatro alumnos de cada curso. ¿Quién desea exponer. En química. ¿Quién en física y quién en biología? ¿Quién desea exponer química? Voluntarios. Ya saben su nota. Si exponen bien. Si hacen bien su video. Todo eso de ahí. O no desean. Tener nota. ¿Quién desea exponer? Yo no quiero estar eligiendo. En forma autoritaria. Arbitraria. Ustedes. Profesor. Digan. Profesor. Yo quiero exponer. Quiero sacarme mi veinte. Yo. Profesor. Yo lo voy a hacer. Y los alumnos que han expuesto. Saben que yo le he puesto veinte. Si es que has expuesto bien. Si expones para ti. Obviamente no va a ser veinte. ¿Cómo te voy a poner veinte? Estás exponiendo para ti solo. A ver. ¿Cómo hacemos en este ejercicio? Hay una fuerza. Mira. Que está empujando la primera esferita. ¿Ya? ¿Hacia dónde va la fuerza de gravedad? ¿Hacia dónde va la fuerza de gravedad? De la primera esfera. ¿Hacia dónde va? Hacia abajo. Hacia abajo. Ahí está. Hacia abajo. Hacia abajo. Ahí está. Ahí está la fuerza de gravedad. Y de la otra esferita. Rápido. Rápido. Está fácil. ¿Hacia dónde va? También hacia abajo. Ahí está. ¿Ya? Tú recuerda. Mira. Que la primera esferita. Tiene contacto con el piso de abajo. Entonces. Como tiene contacto con el piso de abajo. Ya. Esta es la fuerza de gravedad. Ya. Esta esferita, ¿qué le hace a esta esferita? ¿Qué le hace al piso? ¿Le está aplastando? Ahí está, pues, aplastando. ¿Puedo entender? Ahora, ¿el piso qué le hace a esa esferita? ¿Qué le hace al piso? Genera la fuerza de reacción, una fuerza opuesta. Normal, se llama normal, ¿correcto? Ya hemos creado que se llama normal con el liso. El liso, no me dicen nada, asumes que es liso, pues. Tú tienes que asumir que es liso. Si no te dicen nada, asumes liso. Ahora, aquí, en la pared, en la otra pared, también, ¿no? El contacto, le ejerce a esta esferita una fuerza que le empuja hacia la derecha. Pero la pared no quiere ser empujada. Por acción y reacción, te lo regreso. ¿Cuántas fuerzas hay? Cuéntenlas. ¿Cuántas fuerzas hay, jóvenes? ¿Cuántas fuerzas hay? ¿Cuántas fuerzas? ¿Cuántas, profesor? Ah, uno, tres, cuatro, cinco, seis. Claro, pero esta fuerza de acá viene a ser el peso. Pues esta fuerza de acá es el peso. Ahora, mira. Ahora, entre las dos esferitas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entre las dos esferas? ¿Qué le hace la primera esfera a la segunda esfera? ¿La está empu? ¿Empu? Empujando. Ahí estás, de forma inclinada. Pero la esferita de arriba dice, ¿sabes qué? No me empujes. ¿Por qué lo estás haciendo? Lo regresa por acción y reacción. Todo es así facilito. Yo debo de mis fuerzas pasarlas aquí. Así que esta primera fuerza de acá lo voy a pasar, pues. La primera fuercita, ¿ya? De ese mismo color. Ahí está. La primera fuerza, F, ¿no? Ahora, la primera fuerza de gravedad, ¿hacia dónde va? Va hacia... Hacia abajo, ¿no? Ahí está. Le cambio el color. Ya, le cambio el color. Vamos a ponerle un color... ¿Qué color? A ver. Rojo, ya, rojo. Listo, ya está. La segunda fuerza de gravedad, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va, jóvenes? También va hacia abajo, ¿ya? Lo voy a poner acá. O sea, no puedo poner los dos pegados, pero lo voy a poner al costadito, ¿no? Se asume que es hacia abajo. No te confundas. Vamos a ponerle un color celeste. Ya está. Ya tengo dos fuerzas. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hay ocho. Ya voy tres. Faltan cinco. Ahora, las dos inclinadas. Mira las dos inclinadas. Ambas son iguales. Voy a dibujar uno. Ahí está. La primera inclinada, ¿correcto? Ya. Vas a poner un color naranjita. Ahí está. Ahora, la otra inclinada es igual. Es igual. Es igual. ¿Correcto? Es igual. Pero va hacia abajo, ¿ya? Va hacia abajo. Ahí está. ¿Me cuento entender? Son iguales, pero va hacia abajo. Son iguales en módulo, pero en dirección opuesta. Ahora, me falta dibujar. Ahí voy. Cinco, ¿no? Tres, cinco. Me falta dibujar. Me falta dibujar las reacciones. Ayúdame. Me falta dibujar otra fuerza de acá. Esta otra fuerza también va a la derecha, ¿no? Ya, la pongo a la derecha. La pongo a la derecha. La pongo a la derecha. Acá está, acá está, acá está. Ahí está. Pero le cambio el color para que sepas que es una fuerza que va, que es de la esferita, pues. ¿Correcto? Ahí está, verdecito. Ya está. Ya tengo seis fuerzas. ¿Qué me falta dibujar? Las reacciones. 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 Reacción uno, reacción dos. Reacción del piso y reacción de la pared. A ver, reacción del piso, reacción del piso. Reacción del piso va hacia arriba. Reacción del piso va hacia arriba, ¿ya? Lo hago de un color. Vamos a ponerlo de un color. Rápido, rápido. Amarillito. Ya está. Reacción del piso. Reacción de la pared. Reacción de la pared. Profesor, va hacia la izquierda. Sí, ya lo sé. No me tienes que decir. Ahí se ve. Reacción de la pared. ¿Ya? Reacción de la pared. Lo vamos a poner. Vamos a ponerle de color azul. Tú lo que tienes que hacer. Tú lo que tienes que hacer. ¿Sabes qué? Es colocarle a cada flechita su nombre, ¿no? Por ejemplo. Fuerza de gravedad uno, la roja. A la azul, fuerza de gravedad dos. A la reacción de arriba. Fuerza de reacción de la esfera uno sobre la esfera dos. A la fuerza de abajo. A la fuerza de abajo. Fuerza de reacción de la esfera dos sobre la esfera uno. Ya le di nombre. Aquí, reacción de la esfera dos sobre la pared. Reacción, la de amarilla. Reacción del piso, del piso, del piso sobre la esfera uno. ¿Correcto? Me falta dibujar. Me falta dibujar la gravedad. Ya dibujé la reacción. Perfecto. Está todo ya. Está todo. Aquí, reacción de la pared sobre la esfera dos. Nada más. Es muy facilito. Es muy fácil. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer tú, profesor? ¿Nosotros qué ejercicio hacemos? Tú vas a hacer esta. Si no entiendes, me avisas para yo ayudarte. Obviamente, no me avises muy noche, por favor. Vas a hacer la dos. Vas a hacer la dos. Vas a hacer la tres. Solo me te van a hacer cuatro, ¿ya? Lo demás, óbvialo. Y vas a hacer la cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Me haces tu diagrama de cuerpo libre, por favor. Listo. ¿Quién vas a exponer? ¿En física, en química, en biología? ¿Alguien va a exponer? Obviamente, los que han expuesto el bimestre pasado no, pues. Necesito solamente dos alumnos. Dos en química, dos en física y dos en biología. ¿Quién va a exponer? Con notas de 20. ¿Nadie? No escucho nada. Escucho bajito. Dime, Kipo Kua. Yo, este, expondría física. Muy bien. Muy bien, Kipo Kua. Ya está. ¿Nadie más? Hay algunos que no han expuesto el bimestre pasado. Esa es tu oportunidad. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Nadie más va a exponer? Bueno, me lo dicen el día lunes, pues. Nos vemos. Hasta aquí a la clase, chicos. Chao, cuídense. Ah, solamente tiene nota. Ortega y Harold. Nadie más. Los demás, sin nota. Nos vemos, chicos. El día lunes. Envío la clase a la una. Ya saben a la hora que envío, ¿no? Chao, cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.